Muy buenas tardes, bienvenidos a la información deportiva. La FIFA podría castigar a Costa Rica por la silbatina al himno nacional de los Estados Unidos el pasado 6 de septiembre en la celebratoria mundialista de la CONCACAF. El partido Costa Rica-México podría jugarse a puerta cerrada. Comenzamos con la Liga Mayor de Fútbol. Ya estamos cerca de cerrar la primera vuelta del fútbol mayor. Mañana comenzará a disputarse la octava fecha de la primera vuelta. En el Estadio Universitario a las 5 de la tarde, los Escarlatas recibirán a Club Deportivo FAS. En el Estadio Jorge Suárez Landa Verde a las 7 de la noche, el Isidro Metapán se las verá con el campeón Luis Ángel Firpo. En el Estadio Juan Francisco Barraza de San Miguel a las 7 de la noche, el Dragón se enfrentará al Santa Tecla. El domingo 15 de septiembre, Día de la Independencia, en el Complejo Deportivo San Juan Opico a las 3 de la tarde, el Juventud Independiente le hará los honores a Club Deportivo Águila. En el Estadio Cusquetlana Derby Capitalino, a las 3 de la tarde, el líder Alianza Fútbol Club se enfrentará al sublíder Atlético Marte. Ancelotti no solo ha contado que Bale jugará, también donde... Posición, pienso, será la derecha. Y una confidencia sobre su fichaje. Tottenham tuvo ofertas superiores a aquel de Real Madrid. Pero el futbolista prefirió el Bernabéu, junto con la llegada de Isco, para su entrenador, la razón de la marcha de Osil. Mucha competencia ha pedido de irse. Considerando que tenemos muchos jugadores con calidad, la decisión técnica, que no tenemos problema, no falta nada. Osil puede irse. A esa idea, Zidane añade esta comparación. Hay jugadores que han respondido con fuerza, con ganas de pelear, como por ejemplo Di María. Osil, que es un futbolista estupendo, decidió marcharse del Real Madrid. Sobre otra polémica, al anunciar la titularidad de Casillas en Champions, parece que Ancelotti se quita un dolor de cabeza. Martes juega Casillas en la Copa. Así el tema está más tranquilo. El italiano también ha anunciado que Illa Ramendi debutará como titular y Nacho ocupará el lateral izquierdo. Consecuencia del virus FIFA contraído por Marcelo Coentrao y Arbeloa. Busquets, Xavi y Sergi Roberto son las novedades en la convocatoria para recibir al Sevilla. Pedro es el único internacional que tendrá descanso. Martino cree que Messi y Neymar están para jugar. Niega haber pedido que Argentina libere a su compatriota ahora que están clasificados para el Mundial. Y al brasileño Neymar intenta inculcarle cómo evitar tantas entradas duras. Recibir, poner la pelota en el piso y seguir jugando. Y eso es lo que... Con lo que más se gana el respeto de cada uno de los rivales. El trofeo que la FIFA entregará al próximo campeón del mundo en el 2014 comenzó hoy su gira internacional en Río de Janeiro. Sede de la final de la mano de cinco exfutbolistas brasileños que ganaron al menos un título mundial. Mario Lobo Zagaro, Amarildo, Rivelino, Bebeto y Marcos. La Copa recorrerá 150 mil kilómetros por 89 países, incluyendo El Salvador. Hasta aquí con los deportes. Que tengan muy buenas tardes. Hay más aquí en Teleos.